Eid al-Hada, asterisco o, como algunos la llaman, la gran fiesta. Asterisco es una fiesta para todos los musulmanes en varios países, y cae el día 10 del mes de Duhal-Hijia cada año, es decir, después del día de Arafa. Asterisco lo más importante que distingue a Eid al-Hada es, la presencia del sacrificio que tiene una historia religiosa. ¿Cuál es la víctima? El sacrificio es uno de los rituales del Islam, por el cual los musulmanes se acercan a Dios, ofreciendo un sacrificio de ganado en los primeros días de Eid al-Hada. Hasta los últimos días de Al-Tashreq, y es una sunah confirmada. Punto, asterisco la historia de la víctima. Eid al-Hada es un recuerdo de la historia de nuestro profeta Ibrahim, la paz sea con él. Cuando invocó a su señor para que le diera un hijo justo, y eso fue cuando emigró de su país, por lo que Dios Todopoderoso le dio el buenas noticias de un niño gentil, que es Ismael. La paz sea con él, que lo dio a luz. Emigró Iomar. Ibrahim, la paz sea con él, fue ochenta y seis general. Cuando, Ismael, la paz sea con él, creció, su padre, el profeta, Ibrahim, la paz sea con él. Vio en un sueño que Dios Todopoderoso le ordenó matar a su hijo, Ismael. Le narró su visión a su hijo y le dijo, Oh, hijo mío, veo en un sueño que te estoy matando, entonces, ves que ves. Llegó el momento decisivo, y el profeta, Ibrahim, puso a su hijo, Ismael, en el suelo, y pretendía sacrificar a su hijo, pero el cuchillo no cortó por orden de su señor. Entonces Dios Todopoderoso lo redimió con un gran ram. Asterisco para que el sacrificio, después de este incidente, se convierta en la suná de nuestro maestro, Ibrahim, la paz sea con él. Todos los musulmanes lo realizan en la fiesta del Jai. Eid al-Hadda es conocido por muchos nombres, entre ellos, el día del sacrificio, la gran fiesta y la fiesta de los peregrinos. Etiqueta de Eid al-Hadda 1. El Takbir El Islam prescribió el Takbir desde el amanecer del día de Arafá hasta la tarde del último día de los días de Al-Tasreek. Que es el día 13 del mes de Duligia. Y el Takbir es repitiendo lo siguiente. Dios es grande, Dios es grande, no hay más Dios que Dios, y Dios es grande, Dios es grande, y alabado sea Dios. 2. Matanza del sacrificio El tiempo para la matanza del sacrificio comienza después del final de la oración de ley, y el tiempo continúa por un periodo de cuatro días, a saber, el día del sacrificio. Y los tres días de Al-Tasreek 3. Bañarse y perfumarse Se recomienda que los hombres se bañen y se perfumen el día de Eid antes de salir a realizar la oración. Pero sin ostentación desenfrenada ni perfume. 4. Comer del sacrificio Se indica que el profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz, no comió antes de la oración de Eid al-Hadda. Pero sí comió de su sacrificio. 5. Ir a la oración de Eid a pie 6. Oración Es obligatorio realizar la oración, con la reunión de los musulmanes, y asistir al sermón de Eid. 7. Ir contra el camino Es preferible seguir el ejemplo del profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz, yendo por un camino y volviendo por otro. 8. Felicitarse por la festividad Está comprobado que los compañeros del mensajero de Dios, que Dios esté complacido con todos ellos, se felicitaron mutuamente por la festividad. 9. Ir a la oración de Eid al-Hadda, que Dios le bendiga y le bendiga y le bendiga y le bendiga y le bendiga. 10. Ir a la oación de Eid al video del mensajero de Dios, que Dios le bendiga y le bendiga y le bendiga. Gracias.